Bueno, yo salí a presentar el plato que estaba preparando Adri con Daniela. Yo justo recién hubo el cambio y entré recién. Orne, le dije a hacer un buttercream y quedaste muda. ¡Battercream, p***o! Entro a presentar tres nueces de m*** bañadas en una m***a. Tendrás que haber entrado porque necesitaría que entrar ella. Ve, ¿qué estás haciendo? Lo único que haces es sentarme a trapa que te dicte como una p***a. Que se vaya a dormirla. Que se vaya a dormirla. Resento el plato. Vuelvo y me echás. ¡Para! No estabas haciendo algo. No, bajo cambio, no estabas haciendo nada. No llegamos con los tiempos. Bueno, yo no cociné y mirá lo que presenta. Tres platos de m***a. ¡Uy! Tres platos de m***a. Y yo no cociné. Entonces fueron tu equipo también porque yo no hice nada. Yo no te estoy diciendo la c***a. Tres platos de m***a. No voy a parar. Tampoco nos lavemos las manos. No voy a parar. Tampoco cuando vos pasas al frente cocinas cosas como los dioses. Hace tres semanas de programa que no te veo más que picar frutas. Te aviso. Se equivoca el que hace. Yo al primer día me la vengo aguantando yo, la maleducada. ¿Por qué no me decís en la cara? Sí, sos una maleducada. No me hables más. Un besito. Vamos a ver quién hace así primero. La verdad que ante todo que ella no se banca la falsedad, lo primero que está dando de ella es ser falsa. Ni mi mamá me habla así. Ni mi mamá, ni el malecta así. Se la agarró yo amigo porque no se sabe con quién agarrársela. Vos que yo le digo arriba. Mirá cómo está. Siempre con la fase y se la agarra conmigo. Mirá cómo está. Me da bronca también que nadie diga las cosas. Entonces somos todas una manga de falsos que estamos todos hablando por atrás. Yo digo todo. No, yo no tengo nada que esconder. ¿El mejor de qué te consideras? ¿Sos una niña malcriada? Si los capitanes todo el tiempo me sacan, yo no puedo cocinar. No te digo que no. Yo te doy una mano. Listo, cocino un plato hoy. Mañana te ayudo. Pero no, no es así acá. Acá sí. Se meten todos a hacer un plato. Un plato, un plato, listo. Se reparten entre ellos y después cuando atrás estás así. No, bueno. Ya saben quiénes son.